La binomial, una cosa que te repito un montón de veces, ¿vale? A ver que mis compañeros están en las ferias de los macrios, vamos a hacer un ejercicio. Mi hermano Gregorio, le entra, acá sabe que tiene dos niños, pero este cree que va ligado, ¿sabes? Tiene esa, como lo puse la mujer ya, de un coligón, que uno ve. Ahora que está el ame de burraso y la garra, ¿qué? Empieza a entrar la bie, el entra, ¿qué va a hacer? O pone que el entra, para no tener que hacer estos cálculos, a cinco. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ligue? El re. Menos de partido por dos. O sea, menos de partido por dos. Luego. A es de. Con esta casa. ¿Qué es la probabilidad de que ligue con esta casa? Bueno, vamos a darle un, vamos a ver si está, que como también hay chicas por raza, vamos a darle una probabilidad. ¿Ok? Voy a calcular la probabilidad de que no ligue, ¿vale? O sea, eso sería la probabilidad de que X sea igual a... Esto se lo pongo con la sinomía de N5 y P0 como... Primero le pongo las pórmulas, la probabilidad de que sea igual a K es igual a L sobre K por la probabilidad de que elevarlo a K por... Me voy a empezar a trabajar el ejercicio. Uno, cero. Mis amigos están en los barrios, mis colegas del instituto, están de pie. Y yo me vine aquí por su culpa. Por su culpa. Por su culpa, hasta aquí para la personalidad. Por su culpa, hasta aquí para la personalidad. Entonces. ¿Por mi culpa? Sí. Te digo una cosa. Entonces. Dice tuya, tuya entera. Entonces. ¿Me siento? Sí. Entonces. Estamos pensando. Digo, vamos a tener esto de la vida. ¿Por qué? Cuando vayas a las compras, barrios. Es de la parte. Se llama Gregorio, lo estoy lavando, lo voy a lavando a mí. Es de la parte. Sí. Es de la parte. No lo sacas al punto. Es el tempo. Ah, pero no lo tienes. 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 Maestro, lo hago un poquito más. Ya. Aquí no. Mira. ¿El doño o el doño? No. ¿El doño? ¿El doño? De forma optimista, de forma muy optimista, que la probabilidad de que le ligue con 1 es 0,1. Vamos a calcular la probabilidad de que no ligue. ¿Vale? ¿Que no? Que no ligue. Venga. Respuesta. La probabilidad de que le entre a 5 y la 5 le ligue al que no es decir que x es igual a 0. 5 sobre 0 por 0,1 elevado a 0 por 0,9 elevado a 5 menos 0 es 5. ¿Vale? 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 N factorial partido K factorial por N menos K factorial. Paso de explicarte. Le he pedido el modelo de la calculadora. ¿Vale? ¿Vale? 5 factorial partido, 0 factorial por 5 factorial, eso es 1, a lo cual la calculadora dice el ángulo. Para X igual a 0, 0, por 3, 0, 6 por 0, 0, por menos 6. Ah, que sí, 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 claro, para X igual a 2, 2 por 2, 4 por 3, 12, como hay un menos, menos 12, 5, menos 12, más 12, porque es 6 por 2, 12, menos 3, 2, así por 2, y luego va llegando a los puntos, 0, 0, menos 3, 2, 2, menos 3, 1, 0, 3, y da, 0, 59, 0, 49, más 18, menos 3, es la probabilidad que no lees. Pues sería menos 30, menos, menos 30, más 18, menos 12, 3, menos 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, one, 22, Un poco blanco, espéren VS, este es el álgito, 3-2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3. 2, 2, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Cuando dos cosas, dos curiosidades, pues silencio, etcétera, así. Como este es negativo, el coeficiente del equilibrado es negativo, la parábola tiene la trama sabiendo esa que abajo. ¿Sabes cómo está aquí abajo? Y cuando el positivo va a darse la parábola. Y cuanto más grande sea este número, más estrechita es la parábola. ¿No me quedo? Pues la probabilidad de que ligue con una tía, solo con una. Es decir, de que no ligue. De que ligue con una. Esto sería 5 factorial partido 1 factorial, 5 menos 1, 4 factorial. Por que ligue con una, 0 con 1 elevado a 1. O, esta es, una le dice que sí, mirame. Una le dice que sí y cuatro le dice que no. Esta está borracha. Esta está borracha. Ahora le voy a mandar vídeo, le digo, veis lo del principio así. Igual a un medio de X. ¿Has guardado o no? Nosotros le voy a mandar a la bufía. A menos 2X al cuadrado, más X, más 3. Venga, esa es 2. Vale, y así 2, 3, 4, 5. Y lo que te va a preguntar ya le sale. Esta es la probabilidad de que no ligue. ¿Cuál es la probabilidad de que ligue? Pues la probabilidad de que ligue es 1 menos la probabilidad de que no ligue. Con ninguna. 1 menos 0,59. Que sería 0,41. ¿Vale? Que puede ligar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Toda seguía. 1, dentro, 1. Sería con ella. 4, 2, 3, 4, 5. Hay probabilidades de que os curra. 1, por ella, 5, 7, yo no ligue al mes. Esta mañana le digo, Gregorio. Yo, si salimos hoy yo contigo, así digo que uno. Llego un tío feo al lado, entonces, ligamos. Llego un tío feo al lado, entonces, ligamos. Es un tío. Obviamente, al menos no. Es un tío.